¡Uh-huh! ¡Que empiece la fiesta! ¡Esta es la mejor noche jamás! ¡Me encanta esta canción! ¡Uh-huh! ¡Solo miren estas bebidas! ¡Me estoy divirtiendo mucho! ¡No puedo parar de bailar! ¡Me siento tan vivo! ¡Oye, Lexi! ¡Nada puede arruinar esto! ¡Oh-oh! ¡Es mamá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Limpien todo! ¡Sí, eso intento! Deberíamos limpiar así más a menudo. ¡Es divertido! ¡Rápido, actúa con naturalidad! ¡Hola, mamá! ¡Toma asiento! ¡Ponte cómoda! ¡Me parece una buena idea! ¡Ha sido un largo día! ¡Mmm! ¿Qué es esto? ¡No recuerdo que estuviera allí! ¡Qué extraño! ¡Ah! ¿Quiénes son ustedes? ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Qué está pasando? ¿Lexi? ¿Emma? Este esmalte de uñas te queda muy bien. ¿Estás bien, Lexi? Solo estoy jugando con mis muñecas, mamá. Necesitan una pedicura. Quiero que luzcan lo mejor posible. Tanto leer me cansa. Creo que me echaré una siesta. Esto marcha bien. Debería dedicarme a esto profesionalmente. ¡Estás increíble! ¡Ya está! ¡Terminé! ¡Espera un segundo! ¡Tengo una idea! ¡Mamá se va a sorprender mucho! ¡Se lo merece! ¡Pero aún queda mucho por hacer! ¡Voy a necesitar un pincel más grande! ¡Uf! ¡Ha sido un trabajo duro! ¡Pero valió la pena! ¡Estoy bastante contenta con esto! ¡Y justo a tiempo! ¡Mamá se está despertando! ¡Oh! ¡Mis piernas! ¿Qué ha pasado? ¡Esperen! ¿Este es esmalte de uñas? ¡Lexy! ¿Qué has hecho? ¡Tendré que limpiar esto! ¡Por suerte tengo quita esmalte! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Estas uñas falsas pueden ser útiles! Primero necesito una lámina de cartón. Pondré mi pie encima. Luego dibujaré alrededor con un bolígrafo. ¡Jeje! ¡Esas cosquillas! Daré todo a la vuelta. Y entre los dedos de los pies. Con esto debería bastar. Ahora tengo que cortarlo. ¡Hasta aquí todo bien! A continuación tengo que pintarlo. Utilizaré una pintura de color piel. Es el momento de pegarle uñas falsas. ¡Mira lo que tengo! ¡Oh! ¡Pies gigantes! Puedes practicar tus habilidades para pintarte las uñas. ¡Wow! ¡Esto es impresionante! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Es muy divertido! ¡Esto es genial! ¡Uf! ¡Mis piernas están a salvo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me siento muy mal! ¡Odio estar enferma! ¡Uf! ¡Oh! ¡Mi pobre bebé! ¡Estás ardiendo! ¡Necesitas tomar tu medicina! ¡Te sentirás mejor! ¡Abre bien! ¡Vamos! ¡Es bueno para ti! ¡Uf! ¡No quiero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lexy! ¡Estoy empapada! ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¡Nunca me encontrará! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aléjate! ¡Ups! ¡Se me resbaló! ¡Siempre pasa lo mismo! ¡Top! ¡Top! ¿Ah? ¿Quién será? No tengo tiempo para esto. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Hola. Estoy vendiendo algunos productos. Ah, no me interesa. No necesito nada de eso. No tan rápido. ¿Qué sucede? Esperen un segundo. Esto puede ser útil. Lo probaré. No soy caridad, señora. Págueme el resto. ¡Tome! ¡Adiós! Bye. ¿Cómo te sientes, Lexy? Muy mal. ¡Esto apesta! Necesitas tomar tu medicina. Mira, tu osito la está probando. Está deliciosa. ¡Te toca! Está bien. ¡Qué alivio! ¿Dónde ha estado esta cuchara toda mi vida? Esta mermelada se ve bien. Es tan dulce y pegajosa. Emma, ¿qué haces? No puedes ensuciar todo. Tienes que usar una cuchara. ¿Una cuchara? Lo intentaré. Oye, mamá. ¡Atrápala! Justo en el blanco. Ah, ¿por qué hiciste eso? Respira hondo. Intentémoslo de nuevo. Te mostraré. Mira, no es tan difícil. Toma una cucharada. Y no hay desorden. Bien, ya lo tengo. Esa es mi niña. Estaré por aquí. ¡Oh, no! Esto es malo. ¿Qué has hecho? No me siento muy bien. Mamá, despierta. Tuve una pesadilla horrible. Mamá, ¿estás bien? Arriba, dormilona. Está sucia. Debe haber algo que podamos hacer. Ajá. Eso es justo lo que necesito. Este cerdito salvará el día. Debería haberlo pensado antes. Le quitaré la botella. Y necesitaré la mermelada. La verteré en la botella. Me tomaré mi tiempo. No quiero derramar nada. Esto va a ser genial. No habrá más desorden. ¡Guau! Es tan emocionante. La llenaré hasta el final. Dame un panqueque. Colócalo debajo de la boquilla. Y presiona justo aquí. Es la cantidad perfecta de mermelada. Aquí tienes cariño. ¡Delicioso! Es muy sabrosa. Y es divertido. Espero que tengas hambre. Vamos, pruébalo. No, no lo quiero. Aquí viene el avión. El aeropuerto está cerrado. No seas así. ¡Tengo una idea! Esta tierra parece sabrosa. No, no lo hagas. Intenta detenerme. Dame eso. Tú siempre me arruinas la diversión. ¿Estás loca? No puedes comer tierra. Eso es para las plantas. No hagas eso de nuevo. Esperen. Me había olvidado de estas galletas. Tengo una idea. Será mejor que me ponga a trabajar. Tomaré una de las galletas. La partiré por la mitad. Y le sacaré el relleno. Quiero sacarlo todo. Comeré eso más tarde. Pondré todas las galletas en una bolsa. Esta es la parte divertida. Las golpearé con este martillo. Quiero convertirlas en migajas. Y es una forma estupenda de aliviar el estrés. Creo que ya está. Ahora vaciaré la bolsa en una maceta. Parece tierra y es más sabrosa. Pero no he terminado. Le pondré una pera. Ahora puedo mostrárselo a Letsy. Echa un vistazo a esto. ¡Uh, dame! Adelante, pruébalo. Es todo mío. Espero que sepa tan bien cómo se ve. ¡Guau! Es aún mejor. ¡Uh, una pera! Es muy jugosa. Esta tierra sabe igual que las galletas. Es genial, mamá. Me alegra que te haya gustado. Es hora de un bocadillo. ¿Por qué tengo que sentarme a tu lado? ¡Guau! Lo sé, es bastante impresionante. Pero aún no has visto nada. Meteré el dedo en la ranura. Aprieto un botón y recibo unas uñas preciosas. Se ve bien, ¿no? ¡Guau! Increíble. Eres tan glamorosa. Amorosa. Sí, lo sé. Me haré el resto de las uñas. Tal vez pueda hacer algo con mis uñas también. Necesitaré plastilina. La ablandaré. Luego la convertiré en una bola. Ahora le daré forma. Quiero que tenga forma cuadrada. Ahora tomaré un poco de plastilina gris. La convertiré en una salchicha. Creo que así está bien. Ahora la envolveré alrededor de la plastilina azul. Presionaré todo junto. Se ve bastante bonito. Haré más caritas lindas. Son todos mis personajes favoritos. ¿Quién necesita ir a un salón de belleza? Mira esto. ¿Sí? Bueno, pues mira mis uñas. Caray, ¿cómo hiciste eso? Añadiré un toque de color a mi cuadrado. Eso no se ve bien. Eso dolió. Ups, lo siento. Oye, mía. Tal vez esto te anime. Sé que te gustan los perros. Wow, wow. Wow, mira eso. Es tan bonito. Oye, ¿me lo das? Por favor. ¿Qué? No. Puedes mirar, pero no puedes tocar. Es tan frustrante. Nunca logro tener cosas bonitas. Supongo que tengo que fabricar mi propio entretenimiento. Cortaré este papel de color en tiras. Las doblaré una sobre otra. Seguiré haciéndolo, aumentando las capas. Quiero alternar los colores. Esto es tan relajante. Es como el origami. Casi termino. Solo necesito hacer algunos pliegues más. Listo. Wow, mira eso. De hecho, sí se ve bien. Bueno, pues yo tengo más perros, ¿ves? Soy un amante total de los animales. No hay problema. He cortado un trozo de papel en forma de gato. Luego dibujaré una cara. Necesita tener bigotes. Oh, es tan adorable. Ahora puedo pegarlo al papel. Es un tubo o billets casero. Son muy divertidos. Wow, ¿cómo hiciste eso? Shh. Eh, aléjate. Tengo un perro y no me da miedo usarlo. Ya veremos. Vas a perder. Claro que no. Toma esto. Calma, clase. Pero, ¿qué? Es una clase de arte o un refugio de animales. Ups. Actúa natural. Basta ya. Ella empezó. No es cierto. Sí lo es. Así me gusta más. Oh, mira eso. Son geniales. Buh. Tranquilo, pequeño. No podemos ser todos amigos. No puede ser. ¿Qué está haciendo? Vuelvan al trabajo. Esto es tan injusto. Estoy teniendo el mejor día. Oh, hola, Miles. Oh, mayordomo, ven aquí. ¿Ah? Tal vez no puede verme. Tengo mucho sueño. A lo mejor me he hecho una siesta. Ah, por fin estás aquí. Su desayuno, señor. Tenemos los copos de maíz más crujientes. Estoy seguro de que los disfrutará. Y, por supuesto, la leche más fresca. Buen provecho, señor. Es una broma. ¿Acaso no me conoces? No voy a comer esto. Por supuesto, señor. ¿De dónde salió esto? Bueno, ya estoy despierta. ¿Qué está pasando ahí? Creo que sé cómo solucionarlo. ¿Qué tal unos dulces? Son ositos de goma. Mmm, me gustan los dulces. Dame, dame, dame. Excelente elección, señor. Le dará un toque de color a sus cereales. Justo como me gusta. Ahora déjame en paz. Esto se ve mucho mejor. No puedo esperar para probarlo. Mmm, es tan rico. Pero ya terminé. No puedo comer ni un bocado más. Oh, mi pop-it. Algo no está bien aquí. Nah, esto es aburrido. No me gusta. Oh, esto está mejor. Pero no es tan divertido como pensé que sería. ¡Mayordomo, ven aquí! Aquí tiene, señor. Oye, esto se ve bien. Es justo lo que necesitaba. Bien hecho, mayordomo. Necesitaré dinero. Vamos a probarlo. Pondré el dinero aquí. Cuando presiono un botón, salen dulces. ¡Wow! ¡Eso es genial! ¿Qué hace esa persona pobre? ¡Oh, está vacío! La vida puede ser tan cruel. Hay muchos dulces. Y son todos míos. Mmm, saben tan bien. Oh, sí que se ven bien. Mmm, eso me da una idea. He pintado la caja de cereales de un poquito color rosa. Ahora tengo que dibujar un cuadrado. Es bueno utilizar una regla para esta parte. Ahora es el momento de cortarlo. Luego colocaré un tubo de papel higiénico en la caja. Dibujaré alrededor con un bolígrafo. Lo sujetaré bien para que no se mueva. Lo guardaré para más tarde. También cortaré eso. Ahora volveré al tubo del papel higiénico. He marcado un pequeño cuadrado. Cortaré eso. Seguiré las líneas. ¡Perfecto! Ahora puedo insertar esto en la caja. Quiero asegurarme de que la parte que se corta esté dentro de la caja. Ahora le daré la vuelta a la caja. He cortado una solapa en la parte de atrás. A continuación voy a marcar un rectángulo en el rincón inferior. No hace falta que sea grande. Y voy a cortar eso también. He doblado un trozo de cartulina y le aplicaré pegamento. Pondré esto debajo del tubo en el ángulo. A continuación necesito dos trozos pequeños de cartulina. Los pegaré a ambos lados del tubo. Estos también tienen que estar en ángulo. He hecho una cajita de cartón. Esto irá debajo de la ranura. Colocaré plástico transparente sobre el cuadrado grande. Quiero que sea divertido. ¡Wow! Tiene buena pinta. Creo que está listo. Es exactamente lo que quería. Me encanta. Si giro el dial, lo que esté adentro saldrá afuera. ¿De dónde saco eso? Lo quiero. ¡Mayordomo! Ve a traerlo. ¿Qué estás esperando? ¿Puedo ayudarte? Tú vienes conmigo. ¿Tengo alguna elección? Hola. Oh, hola. Oh, encantador. Oh, preferiría que no. Ah, claro. Así que, oh, eres guapo. Lo sé. ¿Qué es eso que tienes? Oh, ¿esto? Es mi máquina expendedora. ¡Wow! Se ve genial. Esta es mi máquina de dulces. Si presionas esto, podrás conseguir algunos sabrosos manjares. Genial, ¿no? Sí, yo no tengo nada en mi máquina. Es lo único malo que tiene. Sí, es bastante decepcionante. Pero puedo arreglarlo. ¡Mayordomo! ¡Wow! ¡Juguetes squishy! Tomaré esto. Me encantan estas cositas. A mí también. Podemos ponerlos en la máquina de squishy. Adentro vas. Gran idea. Tomaré este también. Continúa. Eso es. Échalos todos. Ese fue el último. Ya podemos girar el dial. Si le damos la vuelta, el squishy sale. Wow, eso es impresionante. ¡Qué gran máquina! Este es el mejor día. Sé que lo haría aún mejor. ¿Qué estás haciendo? ¡Mayordomo llama a seguridad! Falsa alarma. Pero mantente alerta. Tengo que conseguir la máxima puntuación. ¡Ups! Casi lo logré. Oye, mira por dónde vas. Eso fue culpa tuya. Ah, otro día glorioso. ¡Oh no! ¡Vándalos! Nada de peleas en el campus. Basta ya. Fuera de aquí. Es suficiente. ¿Me oyen? Yo no hice nada. Ah, genial. Eres tú. Da igual. No vas a arruinarme el día. ¡Wow! ¡Dulces! Ah, está vacío. ¡Qué decepción! Debería haberlo sabido. Un momento en los labios. Toda una vida en las caderas. Pero merece totalmente la pena. ¿Qué estás mirando? Todo lo que quería era un dulce. Oye, mía. Mira esto. ¿Qué es eso? ¡Es glorioso! Lo sé. Lo sé. Es tan suave y blandito. ¡Wow! ¿Has visto eso? ¡Cuidado! ¡Mmm! ¡Qué sándwich tan delicioso! Nada podría arruinar este momento. ¿Qué? ¿De dónde salió eso? Estuvo cerca. Bueno, ¿en qué estaba? ¡Ugh! ¡Me lanzaron slime! ¡Qué asco! Ah, fui yo. ¡Wow! Es tan elástico. Es como un moco gigante. Pero no puedo soltarlo. Espera. Tengo una idea. La funda de mi teléfono es un poco aburrida. Así que vamos a darle un cambio de imagen. Cortaré el cuello de un globo. Solo necesito la parte inferior. Esto hará el trabajo. Ahora necesito el slime. ¡Oh! Eso se siente bien. Lo moldearé y le daré forma. A continuación haré una bola. Eso puede ir en el globo. Una vez hecho esto, lo pellizco y lo retuerzo. No quiero que el slime se filtre. Se ve bien. Ahora necesito una pistola de pegamento. Voy a aplicar pegamento a la funda del teléfono. Es importante que use pegamento blanco para esto. Quiero crear una forma aleatoria. Y quiero que abarque la mayor parte de la funda. Eso es lo que quiero. Ahora usaré el pegamento para rellenarlo. Esta es la parte fácil. Me mantendré dentro de las líneas. No quiero espacios en blanco. Antes de que el pegamento se seque, presionaré el globo encima. Y ahora tengo una divertida funda para mi teléfono. No se siente tan bien. ¡Wow! ¿Tú hiciste eso? Ven aquí. Dios mío. De verdad, está pasando. Esperaba que dijeras eso. ¿Quieres dulces o papitas? Tomaré las papitas. Parece un trato justo. ¡Wow! Esto es genial. Sí, sí. Estoy comiendo papitas. No hay nada mejor. Son mis favoritas. Podría comerlas todo el día. ¿Qué estás haciendo? Quiero ver qué tan fuerte puedo apretarlo. No, no lo hagas. Oh, no. He cometido un terrible error. ¿Qué es esto? Oh, me han tirado un slime. Lo siento, pero fue Miles. ¿Papitas? ¿Por qué no? Me gustan las papitas. Quizá los niños no sean tan malos después de todo. Oh, esto es para ti. Oh, cuando papá dijo que iba a comprarme un coche, pensé que sería algo más grande. Pero supongo que esto es divertido. ¡Vam, vam! ¡Qué gran día! Uh, este parece un buen lugar. El lugar ideal para admirar la obra de la madre naturaleza. Ah, es bueno tomarse tiempo de la que he treado día. Oh, genial. ¡Pum, pum! Oh, wow. Mira ese coche. Oye, vuelve aquí. Oh, mira eso. Una pirámide de vasos. Sería una pena que alguien la destruyera. Desafío aceptado. Uh, uh. Mira eso. Oh, mi cabeza. Odio cuando tiran la basura. Espera. Creo que puedo usar esto. Manos a la obra. Es hora de ser creativos. Me encanta esta parte. Empezaré dibujando ojos en el vaso. El primero está listo. Ahora el segundo. Bien, ahora dibujaré la nariz. Esto va a quedar muy lindo. Ahora es el momento de la boca. ¡Qué vaso tan alegre! Ahora le daré unas mejillas sonrosadas. Usaré el marcador para dibujar bigotes. Una vez hecho esto, puedo dejarlo a un lado. Recortaré orejas de conejo de un trozo de papel. Las pegaré en el vaso. Pero aún no he terminado. Aplicaré pegamento a una tapa de refresco. Le pondré otra tapa. A continuación necesitaré una liga elástica. Colocaré esto alrededor de las tapas así. Usaré cinta adhesiva para mantenerlo en su lugar. No quiero que se salga. Eso se ve bastante seguro. A continuación haré dos cortes en el lateral del vaso. Haré lo mismo en el otro lado. Solo tienen que ser pequeños cortes. Ahora lo enrollaré. A continuación necesitaré las tapas de refresco. Deslizaré la liga sobre los cortes. Y me aseguraré de que las tapas están dentro del vaso. Ahora puedo girar las tapas. Quiero que quede bien apretado. Está listo. Hice un vaso conejo. ¡Guau! Mira eso. Espera, ¿son conejitos? Dios mío, son tan adorables. Este coche es tan de la temporada pasada. Oh, hola. ¿Cómo va? ¿Puedo verlo? Oh, es solo un vaso. Necesito un poco más de chispa. Sé lo que hay que hacer. ¿Qué? ¿Eso es polvo de oro? Mi conejito se ve tan aburrido ahora. Vamos. ¿Cómo hiciste eso? No tiene importancia. Hagamos una carrera. ¿Preparados? ¡Ya! Vamos, conejito, vamos. Míralos. Voy ganando. No, de ninguna manera. Espera un segundo. ¡Alto! Este es el mejor día de todos. No me lo puedo creer. Tengo el coche. Esto es genial. Es precioso. Nunca he sido tan feliz. Actúa natural y corre. Hola, Sunny. ¿Quieres ver algo genial? Hola, papá. Claro que sí. Mira esto. Genial, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? ¡Qué showman! No puedo llevarme todo el mérito. ¡Oh, quiero probarlo! ¡Dame, dame! Preparada. ¡Aquí vienen las burbujas! ¡No puede ser! ¡Es lo más genial que he visto! ¡Pap, pap, pap! ¡Woohoo! ¡Hay más! Atrapa esas burbujas, hija. ¡Uy, qué bonito! Aquí tienes. Inténtalo tú. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! ¡Mira cómo van! Podría hacer esto todo el día. ¿Cómo hace esto? ¡Espera! ¡Me están saliendo del trasero! ¡Eso es una locura! ¡Yo también puedo hacer eso! ¿Quieres verlo? ¿Qué? ¡No! ¡De ninguna manera! ¡No lo hagas, Sunny! ¡Demasiado tarde! Intenté advertirte. ¡Ah! Todos lo hacemos. Supongo que se lo dejaré a este pequeñín. No huele tan mal. Ni que lo digas. ¡Mami, mira mi dibujo! ¡No! ¡Mira el mío! ¡Wow! ¡Los dos tienen mucho talento! ¡Tengo dos artistas increíbles! ¡Bravo! ¡Son obras maestras! ¡Déjenme verlas! ¡Gracias, hijos! ¡Wow! ¿Habías visto alguna vez algo así? ¡Merecen ir a la pared! ¡Quiero verlos todos los días! ¡Sorprendamos a mamá! ¡Buena idea! ¡Me va a encantar! ¡Ese es mi mejor trabajo hasta ahora! ¡Sigamos! ¿Y ahora qué? ¡La mesa! ¡Sí! ¡Es aburrida! ¡Ya volví de la tienda! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Hola, mamá! ¡Mi hermosa casa! ¡Es... ¡Es un desastre! ¿Qué hicieron? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Esto es un desastre! ¡No puedo creerlo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Puedo usar el plástico adherente! ¡Esto lo resolverá todo! ¡Será mejor que me ponga a trabajar! ¡Forraré todas las superficies con el plástico adherente! ¡Actuará como una barrera protectora! ¡Incluso lo pondré en las paredes! ¡Ahora pueden dibujar en las paredes y en la mesa! ¡Es una trampa! ¡Voy a ir a por ello! ¡Me siento tan vivo! ¡Ya lo llamo mi periodo azul! ¡Oh! ¡No me hagas caso! ¿Oh? ¿Alguien dijo algo? Probablemente no fue nada. ¡Ese es el mejor día de todos! ¡No quiero que termine! ¡Mira esto, mamá! ¡Lo están haciendo muy bien, hijos! ¡Oh! ¡No necesito redecorar! ¡Oye! ¿Cambiamos algo aquí? ¡Me gusta! ¡Gracias, mamá! ¡Ni lo mencionen, muchachos! ¡Eres la mejor, mami! ¿Dónde están mis cinturas? ¡Gran tiro, Sunny! ¡Recuerda, despacio y firme! ¡Eso es! ¡Hoyo en uno! ¡Sala, la, 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 la! ¡Guau! ¡Qué público! ¡Es el momento de un solo! ¡A rockear! ¡Aquí, pescadito, pescadito! ¡Espera! ¡Está picando! ¡Enróllalo! ¡Guau! ¡Está dando pelea! ¡Tocado! ¡Te toca! ¡No puedes atroparme! ¡Estoy tan fuera de forma! ¡Vuelve aquí! ¡Necesito sentarme! ¡Ya no soy tan joven como antes! ¡Oh, pero me estaba divirtiendo! ¡Pero no pasa nada! ¡Ponte esto, papá! ¡Wish! ¡Wish! ¡Solo te observaré! ¡Ah! ¡Oh, vamos! ¡No te quedes ahí sentado! ¡Papá, haz algo! ¡Solo! ¡Solo dame un momento, Sunny! ¡Pero papá! ¡Espera! ¡Necesito una distracción! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh, se ve interesante! ¡Lo pondré aquí! ¡Lo prepararé todo! ¡Necesitaré todos mis marcadores! ¡Estoy lista para dibujar! ¡Pero necesito un modelo! ¡Oh! ¡Esto podría ser bueno! ¡Pondré el disco aquí! ¡Luego lo gilaré hasta encontrar la imagen que quiero! ¡No! 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 ¡Esto no servirá! ¡Probaré con otro disco! ¡Me pregunto qué tendrá este! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Estos animales son tan lindos! ¡Ah! ¡Eso es lo que quiero! ¡Mejor apago las luces! ¡Solo tendré que calcar la imagen! ¡Es muy fácil! ¡Esto va a quedar genial! ¡Dejaré espacio para las manchas! ¡Ahora puedo pintarlas! ¡Solo tengo que mantenerme dentro de las líneas! ¡Luego le doy la vuelta al contorno! ¡Es muy lindo! ¡Ya está! ¡Terminé! ¡Es perfecto! ¡Papá! ¡Mira esto! ¡Oh, papá! ¡Despierta! ¡Oh, bueno! ¡Necesitas un sueño reparador! ¡Dibujaré otra cosa! ¡Ah! ¡El elefante! ¡Esto puede ser difícil! ¡Mmm! ¡Qué libro tan interesante! ¡Hola, amor! ¡Los chicos están jugando! ¡Oh, míralos! ¿Quieren jugar a un juego divertido? ¡Yo lo llamo limpieza! ¡Creo que lo disfrutarán! ¡Ah! ¡Esto no parece divertido! ¡Ups! ¡Algo se cayó! ¡Ah! ¡Mira este desastre! ¡Te dije que usarás un plato, papá! ¡Mi trabajo nunca termina! ¡Odio esto! ¡Preferiría estar en el dentista! ¡Hemos terminado ya! ¡Es interminable! ¡Dímelo a mí! ¡Menos habla Ari y más limpiar! ¿Cómo se ve? ¡Espera un segundo! ¡Está igual de desordenado! ¿Qué están haciendo? ¡Esto no salió según lo previsto! ¡Espera! ¡Creo que tengo un plan! ¡Me ayudará esa cinta! ¡Sí! ¡Eso podría funcionar! ¡Muchachos! ¡No se muevan! ¡Lo sentimos, mamá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Extiendan los brazos! ¡Confíen en mí! ¡Envolveré la cinta alrededor de tu mano! ¡Así! ¿Qué está pasando? ¡Al final se ha vuelto loca! ¡Será divertido! ¡Lo prometo! ¡Ahora envolveré la cinta alrededor de tu cuerpo! ¡Quédate quieto! ¡Esto no llevará mucho tiempo! ¡Sólo tengo que asegurarme de que el lado adhesivo está hacia afuera! ¡Creo que estamos listos! ¿Y ahora qué? ¡Presiona la cinta contra tus juguetes! ¡Está bien, mamá! ¡Aquí voy! ¡Oye! ¡Mira eso! ¡Los estás recogiendo! ¡Eres una mamá genio! ¡Esto es asombroso! ¡Es como vivir en el futuro! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Woohoo! ¡Me estoy mareando! ¡Mira! ¡Los tengo todos! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Soy rico! ¡Estoy empezando a disfrutar esto! ¡Tengo que atraparlos todos! ¡Mira esto! ¡Quiero hacerlo otra vez! ¡Wow! ¡Eso es mucho! ¡Mira esto! ¡Los tengo! ¡Wow! ¡Se ve tan limpio! ¡Estoy muy orgullosa de ustedes, chicos! ¡Trabajaron muy duro! ¡Creo que se merecen un premio! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Espera! ¿Dónde está mi bigote? ¿Buscas esto? Oye, devuélveme eso ¡Tenías que aflizarte de todos modos! Y luego voy a jugar con mis juguetes o tal vez con mis pinturas ¡Oh, caray! ¡Los niños pequeños hacen un desastre en el baño! Esto debería ayudarlo a trabajar su puntería ¡Mira, hijo! ¡Ahora puedes usar el urinario, ranita! ¡Wow! ¡Mira cómo gira! ¡Soy el mejor en esto! ¡Ah! ¡Tengo que ir a buscar mis juguetes! ¡Angelito de mamá! Muy bien, Annie Intentemos ir al baño, ¿de acuerdo? ¡No! ¡No quiero! ¡El inodoro da miedo! ¡Hace sonidos de monstruos! ¡Me va a comer! ¡Y, y! ¡El inodoro está demasiado frío! ¡No quiero tener frío! ¡Hay una princesa helada! ¡Vive en el inodoro! ¡Y hace que sea frío! ¡Tengo demasiado frío! ¡Odio el inodoro! ¡No lo haré! ¿Muy frío? ¡Ah! Lo siento por eso, cariño Está bien, ya se me ocurrirá algo para que estés más calentita en el inodoro ¡Uf! Estas pequeñas bolitas en zorquilla Esa podría ser la solución Solo tengo que armar algo para que el asiento del inodoro no esté tan frío Usaré estas bolitas y un poco de pegamento caliente Y entonces puedo pegarlas al asiento ¡Dale una oportunidad! ¡Debería ser agradable y cálido! ¡Yupi! ¡No tengo frío! ¡Está tibio! ¡Me encanta el inodoro nuevo! ¡Oh! ¡Tengo que presionar el botón de descarga! ¡Mira! ¡Ahí está la princesa helada! ¡Está tratando de hacer que el inodoro se enfríe! ¡Pero ahora es un inodoro abrigado! ¡Vete, princesa del inodoro! ¡Oh, Dios mío! ¡Cortar cebollas es lo peor! ¡Simplemente no puedo dejar de llorar y hacen que me arden los ojos! ¡Ay, ya! ¡Ah! ¡Mamá está cortando algo! ¡Estoy aburrida! ¡Oh, mira! ¡Una sartén! ¡Oh, esto podría ser un escudo! ¡Sí! ¡Y también tengo una espada! ¡Soy una guerrera! ¡Mamá, mírame! ¡Voy a salvar la casa de los malos! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás cortando cebollas? ¡Oye! ¡Ay! ¡Oye! ¡Me duelen los ojos! ¡Mamá! ¡Oh, hija! ¡Es por las cebollas! ¡Oh, espera! Tienes tu escudo de cristal. Eso me da una idea. Ten. Sosten tu escudo así mientras yo te pongo la capucha. La pasaré por encima de tu cabeza y el escudo. Ajustaré el cordón y ¡tarán! Soy un caballero, ¿verdad, mamá? ¡Ah, sí! Eres el mejor caballero de toda la casa. Quiero decir, Castillo. Muy bien. Tiene que haber a alguien a quien pueda hacerle una venta por aquí. ¡Mmm! Voy a ver esa casa de allí. Parece que es una señora y su hija que está usando algo. Espera un segundo. Estaban al revés. Mira eso. Cebollas. Y cortarlas hace llorar a esa señora. Esta es justo la oportunidad de venta que estoy buscando. Es hora de que haga mi propuesta y gane algo de dinero. ¿Sí? ¿Te puedo ayudar en algo? Hola, señora. Tengo un nuevo invento para el hogar. Es un picador de alimentos. Ponga el producto y córtelo. Es especialmente bueno para las cebollas. ¿Llora mientras corta cebollas? Póngalas aquí y córtelas y disfrute de una cocina sin lágrimas. Oh, eso suena exactamente como lo que necesito. Señora, ¿no vio el precio que está pegado justo aquí? Lo siento. Es prácticamente todo lo que tengo en este momento. Oh, bien. Supongo que es suficiente. Aquí está su nueva cortadora. Oh, estoy tan emocionada de usar este nuevo invento. Va a hacer que cortar cebolla sea mucho más fácil. Pondré un trozo de esta cebolla dentro del recipiente. Ahora solo aprieto la parte superior y luego presiono el botón. Oh, Dios mío. Mira eso. Está cortando la cebolla justo delante de mis ojos. Esto es mucho más rápido que cortarlas a mano. Es muy divertido. Este es mi juego favorito. Oh, hija. Todavía estás ardiendo esta maldita enfermedad. Déjame ponerte esto y abrigarte bien. También necesitas unos calcetines gruesos y un gorro para mantener la cabeza abrigada. Listo. Ahora te daré una dosis de medicina. ¿Ah? ¿Qué demonios es uno de los calcetines que le acabo de poner a Annie? Mamá, no quiero usar todas esas cosas. Verteré una pequeña dosis para ti. Bien, aquí tienes a Annie. Abre. ¡No! Esta niña me está volviendo loca hoy. Ok, aquí viene el avión. No, no puedes obligarme. Odio esa medicina. Oh, esos dulces. ¡Ayú! Las piruletas son mis favoritas. De ninguna manera. Solo hará que tu garganta se sienta peor. Odio estar enferma. Eres tan mala, mami. Sí, sí. Es terrible de mi parte querer que te sientas mejor. Espera un segundo. Tal vez pueda usar esta piruleta para ayudarla a sentir mejor después de todo. Solo le pondré una pequeña capa de jarabe para la tos. Y luego algunas chispas para ayudar a ocultar el sabor. Annie, cariño, tengo este regalo para ti. ¡Yupi! Las piruletas son las mejores. ¡Dame! Es rica. ¡Oh, oh, oh! ¡Chuf! Oh, ya veo. ¡Ja, ja, ja! Mami, tienes chispas en el pelo. Este es el mejor espectáculo del mundo. Hola, televidentes de 123. Tenemos un trato para ustedes. ¿Has estado buscando una nueva forma de cocinar tus salchichas? Entonces no busques más. Este nuevo invento. ¡Mira! ¡Wow! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mira! ¡Quiero esto! ¡Quiero una salchicha! Déjame ver. Oh, estoy bastante segura de que no necesitamos ese dispositivo. Espera aquí mismo. Puedo hacerte una de esas en mi sartén. Voy a romper el huevo y lo pondré aquí. Ahí vamos. Y ahora pondré esta salchicha en una brocheta de madera. Aquí vamos. Ahora puedo simplemente cubrirla con el huevo. Solo tengo que enrollarla en el huevo. Oh, eso no funcionó como lo había planeado. Ok, creo que tengo que probar algo diferente. Pondré la salchicha en el sartén y luego echaré huevos batidos encima. Bien, el huevo se está cocinando. Ahora tomaré una espátula y le daré vuelta. ¡Vamos, huevo! Solo quédate sobre la salchicha. Porque esto no funciona como debería. Oye, nena. Tu mamá realmente necesita uno de estos. Parece que no hay nadie alrededor. No le cuentes a nadie sobre esto. Ven, adelante. Toma esto. ¡Mami, mami, mira! Puedes hacer mi salchicha con esto. Ajá, ¿de dónde sacaste eso? No debo decirlo. Toma, puedes usarlo. Está bien, intentémoslo. Romperé un huevo dentro. Allí va, justo dentro del tubo. Y ahora necesitamos la salchicha. La pondré en el contenedor y le daré un pequeño giro. Y ahora solo tenemos que esperar un poco. Tiene que cocinarse después de todo. No queremos comer huevos crudos. Creo que está listo. Vamos a sacarlo a ver qué tal. Se ve sabroso. Ahí tienes, hija. Espero que lo disfrutes. ¡Mmm, está rico! Se ve bien. Déjame probar un bocado de la mía. ¿Quién podría estar llamando a la puerta? ¿Sí? ¿Te puedo ayudar en algo? Estoy aquí para entregar la factura del dispositivo de las salchichas. ¡Oh, Dios mío! Ese es mucho dinero. Espera un segundo. Solo voy a devolver esto. Espera, déjame limpiarlo. ¿Qué? No quiero que me devuelvan un electrodoméstico usado. Quiero el dinero. ¡Oh, hija! ¿Qué está pasando aquí? Hizo las mascarillas de mamá a todos tus amigos animales. Sí, y a mí también. Vamos a tener una fiesta de belleza. Ah, ya veo. Pero eso era de mamá. Y veo que las has usado todas. Y las pegatinas de mamá para las imperfecciones también. Si eso no está bien, voy a tener que hablar con ella. Cariño, no deberías haber usado mis cosas sin preguntar. No, son mías y vamos a tener una fiesta de belleza. A ver, dame eso. Solo toma este pequeño sacapuntas en su lugar. Ten. Oh, este es un sacapunta bastante grande. Me pregunto si también podría usarse para pelar verduras. Bueno, técnicamente un pepino es una fruta, pero intentémoslo. Wow, mira eso. El sacapuntas realmente funciona como un pelador. He cortado todo el pepino en rodajas finas. Y ahora puedo volver a mi fiesta personal de belleza. El pepino fresco es excelente para la piel. Así que ahora puedo usar estas rebanadas para hacer mis propias mascarillas faciales. Mami, mira, te hice un dibujo. Es una flor. Oh, un bocadillo. Tengo hambre. Delicioso pepino. Oh, Annie. Siempre me mantienes alerta. Esto es genial. Sin videos antes de dormir. No es justo. Mamá no me encontrará aquí. Siempre es lo mismo. Oh, mamá. Dámela. Pensé que funcionaría. ¿Qué hace ahora? Se acabó. Ya me cansé de esto, Alex. ¡Ah! No podemos hablar, ¿no? No. Dámelas todas. ¿Y el resto? Mamá. Toma. Dije todas. ¿En serio? Ok. Debería mudarme. Mamá arruina todo. ¿Ah? ¿Qué haces? No olvidemos esta. Pero, ¿cuántas tienes? Amo la tecnología. Ahora, a dormir. Es lo que ella cree. Siempre estoy un paso al frente. Oh, tengo una idea. Pegaré esto aquí. Oh, oh. Mamá viene. Disimula. No sospecha. ¿Qué sucede aquí? Oh, pero vean eso. Lamento interrumpir. ¡Ja, ja, ja! Adoro este canal. Tiene ideas geniales. ¡Ah! Va a ser pipí. Ya no aguanto. ¡Ah! Mucho mejor. ¡Wii! ¡Qué divertido! Me gusta salpicar. ¡Ups! Se me escapó. ¡Wow! Llegué al techo. ¡Piu, piu! ¡Ja, ja! ¡Sin manos! Creo que bebí demasiado. ¡Mmm! Voy a regar las plantas. Bebe, amiguitas. ¡En el blanco! Esto es genial. ¡Listo! Ya está. Lavaré mis manos. Nah, olvídenlo. Alex, ¿qué haces? Lávate las manos. ¡Hecho! Buen chico. ¡Ay, no! ¿Qué pasó aquí? Dime que eso es agua. ¿Fuiste tú, Alex? Ah, sí. Tenía que ir al baño. Ay, creo que es mi culpa. Tal vez pueda arreglarlo. ¡Hora de unas compras! Lo que necesito. Vaya, qué gran servicio. ¡Guau! ¿Qué es? Tu propio retrete. ¡Oh, ya veo! ¡Aquí voy! ¡Oh, te daré un momento! ¡Guau! ¡Terminé, mami! ¡Buen chico! ¡Bien hecho! ¡Hola! ¡Me siento tan vivo! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a nuestro super show! Tenemos un video de un fan llamado Alex. Soy un estudiante normal. Pero cuando llego a la escuela, tengo un problema. No encuentro nada. ¡Oh! ¡Ayúdame, Mickey! ¡Es muy duro! ¡Oh, cielos! ¡Qué tragedia! Tranquilo, Alex. La ayuda va en camino. ¡Hora de un cambio! ¡Vamos, amigos! ¡Toc, toc! ¡Guau! ¡Mickey! ¡Me alegra verte! Me lo dicen siempre. ¡Au! ¡Eso duele! ¡Claro que no! Muy bien, amigos. Veamos cuál es el problema. ¡Guau! ¡Qué desastre! ¡Hay lápices por doquier! Es lo peor que he visto. ¿Cómo puedes estudiar así? No es fácil. Hasta hay cosas rotas por aquí. Ah, luego las limpio. ¿Qué? ¡Piensa en el presente! ¡Guau! ¡Mamá estará curiosa! No hace falta eso. ¿Listo para un cambio, Alex? Tengo lo que necesitas. Ponte esto. Mira. ¡Acción! Prepárate para despegar con este pequeño avión. Tus útiles van a viajar en primera clase. Bonito, práctico, ingenioso. Tiene todo lo que necesitas. Este amiguito hará que vueles con su super diseño. ¡Guau! Increíble, ¿no? Mira. Incluye lo último en tijeras seguras. Y además una regla plegable. ¿Qué inventarán luego? Y sus patitas esconden un sacapuntas. No más lápices rotos con esta cuchilla preciosa. ¡Guau! Voy a llorar. Y por aquí hay un borrador. Eliminará cualquier error de tus hojas. Solo míralo en acción. Vaya. No lo creo. Pero hay más. Tiene una engrapadora moderna. Aquí tienes. Oh, Mickey. No sabía que sentías eso por mí. Solo es para el show. Muy bien de pie. Hagamos algo con ese atuendo. ¡Oh, ya sé! ¡Mucha mejor! ¡Guau! ¡Asombroso! ¿Te ves bien, Alex? ¡Oh, sí! No sé qué habría hecho sin ti. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Hola, muñeca! ¡Saluda a mi perrito! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Será nuestro secreto! ¡Largo de aquí! ¡Esto me gusta más! ¡Tomen eso! ¡Qué puntería! ¡Oh! ¡Ahora esta frambuesa! ¡Será increíble! ¡Oh! ¡Vean cómo vuela! ¡Oh! ¡Nos atacan! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso debe doler! ¿Quién fue? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo no fui! ¡Ah! ¡Estás en problemas! ¡Ah! ¡Me das miedo! ¡Ya verás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me gusta! ¿Tienes más de estos? ¡Ah, claro! Es como una fiesta en mi boca. ¡Deseñaré a hacerlos! Es un chupón especial con agujeros. Mete la frambuesa. Y apriétala bien. ¡Eso es todo! ¡Y es delicioso! Te los cambio por mis papas y refrescos. ¡No! ¡Ah, qué mala! ¡Ya sé! ¿Y una fiesta de té? ¿Yo? ¡Guau! ¡Es el mejor día de mi vida! Y traje a mi perrito. Se llama Parches. Toma tu tiempo, cielo. Así es, ciérralo bien. ¡Oh, lo logré! ¡Mira, papá! ¡Oh, no! ¡Debo irme! ¡Ya vuelvo! ¡Quiero hacerlo otra vez! ¡Mira cuántos colores! ¡Es divertido! ¡Tiene tantas formas! ¡Lo haría todo el día! ¡Uh! ¡De nuevo! ¡Vaya! ¡Asombroso! ¡Mira, papá! ¿Papá? ¿A dónde se fue? Esto no me gusta. ¡La casa está embrujada! ¿Qué fue eso? ¿Quién anda ahí? ¡Atrás! ¡Papá sabe karate! ¡Me espero! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Abran la puerta! ¡Ok! ¡La derribaré! ¿Acaso llegó mi hora? ¡No puedo permitirlo! ¿Una puerta trabada y mi hija? ¿Qué voy a hacer? ¡Un segundo! Debo pensar en algo. No puedo dejarla cerrada. ¡Lo tengo! ¡Puedo usar esta cinta! Ya no necesito esto. La paso por la traba. Y al otro lado de la puerta. La puerta no se trabará. ¡Ah! ¡Soy un genio! Nada mal, ¿cierto? ¡Oh! ¿Sigues aquí? ¡Mira esto! ¡Ah! ¿Qué es? ¡Mira! La puerta no se trabará. ¡Vaya! ¡Qué ingenioso! ¡Bien hecho! ¡Regreso pronto! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, Mickey! ¡Soy feliz con mi plastilina! ¿Qué fue eso? ¡Esto no me gusta! ¡Ah! ¡Ya me largo! ¡Alto, papá! ¡No me atraparás! ¡Nana! ¿Ah? ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Está llena de basura! ¿Quién hace esto? ¡Manos a la obra! ¡Esto apesta! ¡Las personas son tan desconsideradas! ¡Esto es lo último! ¡Gran trabajo, David! ¡Se ve bien! ¡Ah, qué refrescante! ¡Oh, claro que no! ¡Levántala! ¡Oh, ya verás! ¡Oh! ¡Oh, tranquila, amiga! ¡Así me gusta! ¡Nada como una buena limpieza! ¡Odio las casas con polvo! ¡Un hogar limpio es una mente limpia! ¡Ajá! ¡Por fin la encontré! ¡Ups! ¿Qué fue eso? ¡Hola, mamá! ¿Me lees un cuento? ¡Lo siento, cariño! ¡Estoy ocupada! ¡Oh, pero me gusta mucho este libro! ¡Miren esto! ¡Cuánto desorden! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mira lo que tengo! ¡Mami necesita limpiar David! ¡Pero eso es aburrido! ¡Solía ser divertida! ¡Limpiar es divertido! ¡Deberías intentarlo! ¡El suelo quedará reluciente! ¡Me divertiré yo solo! ¡Con este asombroso auto! ¡Ja! ¡Mamá ni siquiera sospecha! ¿Qué fue eso? ¡Todo está listo! ¡Aquí voy! ¿De dónde viene ese ruido? ¡Lo descubrirás pronto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Mi hermoso trafiador está arruinado! ¡Oh, oh, oh! ¡Ven aquí! ¡Ahora! ¿Es necesario? ¡Está bien! ¡Perdón, mamá! ¿Cómo voy a limpiar ahora? ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Déjame ver eso! ¡No me lo quedaré! ¡Creo que sé cómo limpiar el suelo! ¡Pegué el trafiador al auto! ¡Probémoslo! ¡Necesitarás esto! ¡Wow! ¿En serio? ¡Genial! Así es, no olvides esa parte ¡Vas bien, David! Tenías razón ¡Limpiar es divertido! Ese es mi niño ¿Puedo hacer esto todos los días? ¡Claro! ¡Tienes talento! ¡Gracias, mamá! ¡Ya llegamos! ¡Nuestro nuevo hogar! ¡Ah! ¡Hay muchas telarañas! ¡Espero que no haya arañas! ¡Será mejor que limpiemos! ¡Buena idea! ¡Uf! ¡Qué asco! ¡Achu! ¡Achu! ¡Eso fue duro! Pero comienza a verse bien ¡Limpiemos los otros cuartos! ¡Ram, plan! ¡Oh! ¿Acaso nadie tiraba la cadena? ¡Qué asco! ¿Quién vivía aquí? ¡Olvida eso! ¿Quién limpiará el retrete? ¡No! ¡Olvídalo! ¡Tómalo, David! Bueno, si insistes ¡Adiós! ¡Qué injusto! ¡Hora de enfrentar mis miedos! ¡Puedo hacerlo! ¡Es solo pipí! Primero debo prepararme ¡No quiero salpicarme! ¡Sin piedad! ¡Uf! ¡Huele tan mal! ¡Un momento! ¡Tengo una mejor idea! Pondré papel higiénico por todo el retrete ¡De esta manera! Ahora necesito vinagre ¡Y esta botella! Pondré el vinagre en la botella y le agregaré la tapa ¡Rociaré el vinagre sobre el papel higiénico! ¡Debo empaparlo! ¡Después tiraré la cadena! ¡Miren eso! ¡No más manchas! ¡Wow! ¡Sabía que lo lograrías! ¡Quédatelo! ¡Lo necesitarás para el lavabo! ¡Pero! ¡Pero! ¿No podemos discutirlo? ¡Qué fácil! ¡David! ¡Recoge tus cosas! ¡Hay ropa sucia por todas partes! ¡Permiso! ¿Qué estás haciendo? ¡Duele muy mal! ¡Es una broma! ¡Debo lavar esto! ¡Entren directo a la lavadora! ¡Perfecto! ¡Ahora puedo ir de compras! ¡No puedo creer lo que hizo! ¡Oh, un mensaje! ¡Es de Madison! ¡Será mejor que me prepare! ¡Qué debería ponerme! ¡Oh, sí! ¡Mucho mejor! ¡Esperen! ¿Qué es ese olor? ¡No se ven bien! ¡Me pondré otro par! ¡Y mis calcetines! ¡No tengo tiempo para esto! ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¡Solo son calcetines! ¡Me alegra que hayas venido! ¡Espera! ¡Me quitaré los zapatos! ¡Estaba pensando que... ¡No me siento bien! ¡Madison! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Eso sería malo! ¡Debo arreglar esto! ¡Oh! ¡Mamá encendió la lavadora! ¡Ya no hay tiempo! ¿Qué voy a hacer? ¡Me pregunto si... ¡Ya sé qué hacer! ¡Pondré los calcetines en esta bolsa! ¡Agregaré jabón para lavaplatos y un poco de agua! ¡Me aseguraré de que la bolsa esté sellada! ¡Ahora puedo meterlos en el microondas! ¡Bastará con unos segundos! ¡Creo que están listos! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Calcetines limpios! ¡Y huelen genial! ¡Sólo resta secarlos! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, David? ¿Qué? ¡Oh! ¡Hola, mamá! ¿Te sientes bien? Sí, solo secaba mis calcetines. No pienso preguntar. ¡Ya me voy! Tengo mucho sueño. Necesito un día tranquilo. ¡Tarán! ¿Qué opinas? Oye, ¿David? ¡Oh! ¡Dije, ¿qué opinas? Te ves bien. Lo sé, soy muy bonita. Toma, puedes comer esto. Gracias, se ve bien. Justo lo que necesito. Oh, casi lo olvido. ¡No! Se te cayó un poco. Ya lo sé, David. Mi ropa se arruinó. No puedo usar esto. No te preocupes, yo me encargo. Necesitamos polvo para hornear. Supongo que no pierdo nada. Lo rociaré sobre la mancha y agregaré jugo de limón. Pero no demasiado. Por último, vinagre. Ahora podremos fregarlo. Pondré jabón para platos en la mancha y usaré un cepillo para mezclarlos. Ya podemos limpiarlos. Hora de secar esos jeans. El secador es perfecto para eso. Listo. Terminé. Gracias. Es lo que hago. No me vencerás, David. Soy demasiado buena. Ah, ¿sí? Tuviste suerte. Juguemos otra vez. Abba, mira tus jeans. ¿Qué? Oh, no. El césped los manchó. Parece otro trabajo para David. Pondré vinagre en la mancha. Usaré un paño para fregarla. Y en un segundo, la mancha se fue. Mi héroe. A jugar. Vaya, mi maquillaje se ve genial. Debo cambiarme la ropa. ¿Qué puedo usar? Hay tantas opciones. Uf, esta es bonita, pero ya la usé antes. No me gusta nada de esto. esto es lo último. Es un poco básica. No queda más remedio. Se ve bien. Oh, vamos. ¡No! ¿Qué sucede aquí? Es un desastre. Mira. ¿Eso es todo? Espera, lo tengo. Dame esa crema para peitar. Puedo usarla para quitar la mancha. Pondré la crema sobre el maquillaje y usaré un cepillo para fregarlo. Debo pasarlo por toda la mancha. Después podré limpiarlo con un paño húmedo. Y ya está. Oh, ya es tarde. Debo apresurarme. Oh, me quedé sin crema. Oh, ¿fue mi culpa? Ah, va. Sabemos que la escuela es difícil. Digo, hay mucho estudio y tareas. No hay tiempo para divertirse. Pero ahí entramos nosotros. Estamos aquí para esparcir un poco de magia en la escuela. Bien, clase. Atención, esto irá al examen. ¡Sí! Esa es la actitud, Madison. ¿Ah? ¿Dijo algo? Estoy muy concentrada jugando. Guau, ella es buena. Sí, me lo dicen mucho. Ahora vas a caer. No puedo vencerla, pero voy a intentarlo. Bueno, ¿alguien responde a esta pregunta? ¿Clase? ¡Qué gran lección, señor! Gracias, supongo. Eso fue inesperado. ¡Woo! ¡Me encanta este juego! Vamos, no puedo dejar que gane. Algo no está bien aquí, pero vine preparado. ¿Se parece a mí? Bien, sigue ocupado. ¡Sigue jugando! Como pensé. Espera. ¡Sí! ¡Gané! No, estaba tan cerca. ¡Ah! Eso va a dejar una marca. Ahí se fue la tecla. Debo arreglarlo y completar mi juego. ¿Pero cómo? Esto es difícil. No, no funcionará. ¡Oh! Se ve bien. Y me da una gran idea. Puso arcilla para crear una pequeña hamburguesa en la tecla. Tendrá un poco de queso. Luego la cubro con un bollo. La pondré de vuelta al teclado. ¡Es perfecta! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Rápido! ¡Actúa natural! ¡Ah! ¿Qué... ¿Qué pasó? Esperen. El juego estaba justo ahí. ¿Juego? ¿Estás bien? Solo trabajamos. Debí golpearme fuerte. Lo siento, chicas. Continúen. ¡Cayó totalmente! ¡Vamos a jugar! Bien, no hay nadie. Hora de un refrigerio. ¡Oh! ¡Dulces! ¡Dame! Ahm... ¿De nada? ¡Oh! Se llevaron todo. No me quedó ninguno. Me hacía falta. Oh, tengo un chicle. Ya quiero probarlo. ¿Es un chicle? ¡No! ¡Falto! ¡Es mío! ¿Por qué esto sigue pasando? ¡Qué frustrante! Ok, actúa normal. Nadie sospecha nada. Seré rápida. ¡Huelo papitas! Debo tenerlas. ¿Ah? Seré silenciosa. Seguramente no sea nada. ¡Bebe, bebe! ¿Pero qué? ¡Oye, vuelve aquí! ¡Está vacío! Espera. Tengo una idea. Corto el tubo por la mitad. Luego lo cubro con papel bonito. ¿Se ve bien? Lo lleno hasta la mitad con mis dulces favoritos. Le pongo la tapa de plástico. Y pongo mis lápices encima. Parece un estuche para lápices. Pero guarda un rico secreto. Es mi oportunidad. Si levanto el papel, podré conseguir dulces. Nadie lo sabrá nunca. Solo son lápices. Pensé que tenías dulces. Estuvo cerca. Pero funcionó. Ser padre conlleva sus propios retos. Pero no te preocupes. Estamos aquí para ayudarte. Estos fantásticos dispositivos y prácticos trucos te harán la vida más fácil. ¿Cuál es tu favorito? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!